Mi nombre es Irving y mi empresa es Grupo Soleno. Somos un laboratorio de biotecnología. Nos enfocamos a identificar cuál es el ecosistema microbiológico de los agricultores y vemos la forma en la cual puedan rentabilizarlo. En 2015 surge Grupo Soleno. Surge de la frustración de unos compañeros míos. Teníamos el problema de que había mucha ciencia en biotecnología que nos estaba aplicando. Decidimos integrar esta ciencia para materializarla en beneficio de los agricultores. Actualmente atendemos a los mejores agricultores del Bajío. Vamos enfocado a horticultores y a fruticultores, así como a algunas áreas verdes. El impacto que actualmente tenemos, trabajamos prácticamente en toda la República Mexicana y estamos próximos a llevar nuestra tecnología a otras partes del mundo. Grupo Soleno actualmente es la empresa más dinámica en generar soluciones de biotecnología enfocadas al campo mexicano. La innovación parte de que somos la única empresa que tiene una metodología la cual nos permite efectivamente materializar la ciencia en pro de rentabilizar el capital biológico de los agricultores. El valor agregado está muy enfocado a que hacemos un tratamiento especializado para cada suelo y para cada agricultor. No me gusta decir que somos un caso de éxito, creo que somos un caso de éxito en construcción. Lo que creo que somos exitosos es en que hemos logrado desarrollar un modelo sumamente dinámico que permita tomar toda esa ciencia que se genera, esa ciencia mexicana que se genera y aplicarlo de una forma efectiva y simple para que el agricultor tenga los beneficios. Actualmente ese es nuestro propósito y es lo que como Grupo Soleno deseamos. Actualmente lo que Grupo Soleno necesita es sumarse a una red de aliados para seguir implementando, innovando en biotecnología. Creo que apenas hemos logrado ver la punta del iceberg y creo que aliándonos con otras personas con deseos muy similares podemos llegar a que esta ciencia que nosotros logramos materializar tenga mayores usuarios y mayores personas que le lleguemos a beneficiar.